Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Hola, la primera cosa sin sentido proviene de las tortugas Las tortugas son de los animales más interesantes del juego Estas amigas tienen un bloque que es capaz de dar vida Los huevos de tortuga Fueron implementados en la versión 1.13 en la snapshot 18W07A Pero antes de ir a ello, veamos como podemos obtener huevos de tortuga Necesitas a dos tortugas en la arena y les tienes que dar un poco de hierbita Y puedes ver que la tortuga ahora está buscando un sitio lindo para poner huevos Le está gustando... A ver, what the fuck, ¿qué estás haciendo? Oh, puso cuatro huevos ¿Habían visto la animación de las tortugas poniendo huevos? El problema es que los huevos no tienen una buena física en Minecraft Sobreviven a las flechas A la lava What the fuck Lo más raro de todo es que por dentro se ve así ¿What? Es inmune A los tridentes ¿Cómo es posible que sobreviva a puntiagudos tridentes? Y lo peor de todo ¿What? ¿Cuánto pesa un yunque? 200 kilogramos ¿Cuánto pesa un huevo? 73 gramos Sin embargo, el jugador puede romperlos con un simple saltito No tiene sentido Cuando empezamos un mundo de Minecraft necesitamos comida Y una vez que tienes ya carne Ocupamos un horno Y hornito por aquí Algo que es súper útil del horno es que podemos colocarlo en cualquier sitio En un árbol En el suelo Flotando En una mina Junto a tu crush Bajo el agua Espera un momento ¿Acaso tenemos un horno bajo el agua? Esto no tiene sentido Los hornos de Minecraft pueden generar fuego debajo del agua Comandio está flipando Pero lo raro de todo esto Es que Minecraft tiene buenas físicas de fuego Como por ejemplo Obviamente no podemos encender nada debajo del agua El fuego también se puede apagar con el agua Las fogatas no pueden aparecer bajo el agua Puedes ver que están apagadas Como debería de ser Sin embargo Los hornos Si que generan fuego Otra cosa sin sentido de Minecraft Comer carne cruda en la vida real Es la principal fuente de intoxicación Y cuando comemos pollo crudo Tienes una probabilidad de que te intoxiques Me dio hambre Y estamos intoxicados Esta mecánica tiene mucho sentido Ya que hacer esto en la vida real Puede ser muy peligroso para tu cuerpo Pero algo que no tiene ningún sentido Es que puedes comer cualquier otra carne cruda Y no te va a pasar nada Puedo comer salmón crudo Vaca cruda Conejo crudo Oveja cruda Y no me pasó absolutamente nada El único que te afecta Es el pollo crudo Esto es debido a que los pollos A veces tienen enfermedades Y te pueden hacer más daño de lo normal Sin embargo Esto sucede con toda la carne cruda Y que solo el pollo te haga daño No tiene sentido Rápido deja tu like para salvar a Comandio Deja tu like Por cada like en este video Salvaremos a un Comandio Corre En este puesto tenemos a los barcos La principal función del barco Es obviamente Recorrer largas distancias en agua Pero ¿Sabías que el barco Es una de las entidades Más buggeadas del juego? Y si te digo que Puedes ser un ninja Gracias al barco Imagina que no puedes entrar A la casa de tu amigo No te preocupes El barco Es la solución Lo único que debemos hacer Es romper un bloque Colocar agua Poner un dispensador Enfrente Colocarle el barco Poner un botón Presionas el botón Y te subes en la barca Y muy atentos ¿Qué demonios? Nos hemos podido Infiltrar a la casa Sin romper Ningún bloque Lo puedes hacer En cualquier sitio Por ejemplo Atravesar un árbol Y si te quedaste Con ganas de más Pues miren esto Hemos atravesado La bedrock El único requisito Es que solo haya Un bloque de ancho En la pared Esto No tiene ningún sentido Si te está gustando Este video Puedes reventar Ese botón De suscribirse Para llegar a los Dos millones De suscriptores Pronto Sabemos que La única forma De obtener Obsidiana Es con el pico De diamante Podrás ver Que si le pongo A este pico Eficiencia 5 Y además Nos ponemos Prisa Nivel 200 Si podemos romper Un bloque de obsidiana Con un pico de hierro Pero No te lo va A dropear Y no tenemos Ningún efecto Es prácticamente Imposible romper Obsidiana Con hierro Tardarías demasiado Pero hay algo Relacionado Con la obsidiana Que tampoco Tiene sentido La mesa de encantamiento Se hace con Cuatro bloques De obsidiana Dos diamantes Y un libro Si analizamos La textura De la mesa De encantamientos Puedes observar Que tiene obsidiana Obviamente No solo una No solo una Cuatro Pero incluso Se puede obtener Con un pico De madera La mesa de encantamiento Se mina Muy rápido Pero es que además Podemos obtener El ítem Sin necesidad Del pico de diamante Como lo es El bloque de obsidiana Normal Que sentido Tiene esto Bloque de obsidiana Que no se puede Minar Y mesa de encantamientos What El arco Es de las herramientas Más usadas Del juego Nos sirve Para el pvp Están programadas Para hacer daño A las entidades Pero lamentablemente Tiene muchos fallos En cuanto A coherencia La puerta de hierro Tiene huecos Donde podríamos Perfectamente Lanzar flechas Pero esto No sucede La puerta normal Sucede lo mismo Las de jungla También tienen orificios Donde cabe Perfectamente Lol Justo está en medio What Quedan flotando Las vallas puerta Algo interesante Es que si están abiertas Si pueden pasar Puedes ver Que pueden pasar Perfectamente Pero cuando están cerradas No caben por ese hueco What Uno de los más terribles Es la valla Hay un enorme hueco Por ahí Donde debería pasar Y nada Está flotando What Esto si que está Muy curser Puedes intentarlo Y verás Que no pasa nada Las vallas de hierro Tampoco Los carteles Pueden atravesar Las flechas Se supone Que es un pedazo De madera No debería ser capaz De atravesar Las flechas Y dirás Bobby Es un juego El problema Es que Mojang Si tiene bloques Bien programados Como lo son Los lectern Los lectern Tienen orificios A los lados Donde pueden pasar Perfectamente Los yunques También están Bien hechos Puedes ver Que las flechas Pasan por sus orificios Dime que opinas Aquí abajo En los comentarios ¿Se acuerdan De Lavi la lava? El problema Es que Lavi la lava No tiene mucho sentido ¿Cómo es que Podemos colocar Lava Dentro de un Cofre? Literalmente Estaría Derritiéndose Por dentro Pero es que Hay algo más Sobre los cofres Los cofres Están hechos De madera ¿Y sabías Que los cofres No se pueden quemar? Si tú tienes Una linda casita De madera Tu casa Se quemará En cuestión De segundos El fuego Se propaga Rápidamente Y va a consumir Todos los bloques De madera Pero los cofres Nunca se van a quemar ¿Qué sentido Tiene esto? Los ender chests Están hechos Con 8 bloques De obsidiana Curiosamente Este bloque Tampoco tiene sentido Al momento De poder Picarlo Rápidamente Con un pico De hierro Aunque No dropea El cofre Sino la obsidiana Eso está bien hecho Pero el que podamos Picarlo con hierro No tiene sentido Pero tiene más cosas Sin sentido Este bloque El ender chest Al igual que la obsidiana Pueden resistir Explosiones de TNT Pero si nos vamos Al end Sabes perfectamente Que el dragón No puede destruir La obsidiana De las torres Curiosamente El dragón Si puede destruir Los ender chests A pesar de que Están hechos De obsidiana Esto no tiene Ningún sentido Los stone cutters No tienen sentido Literalmente Su nombre es Afilador de piedras Y no nos hace Absolutamente Ningún daño Esas sierras Poderosísimas Esto debería Incluso poder Bajarle la vida Al jugador Al mínimo Pero esto No sucede Ni con jugadores Ni con entidades Pero sabes Algo curioso Que este bloque Fue implementado En la 1.14 Al mismo tiempo Cuando implementaron Las fogatas Curiosamente Las fogatas Si nos hacen Daño Y que sentido Tiene que una fogata Que tiene Un poquito De fueguito Si sea capaz De hacernos daño Pero un afilador De piedra Poderosísimo Mamadísimo No nos hace Ni un corazón Y es que hay Más bloques Parecidos Al afilador De piedra Que si nos hace Daño Por ejemplo Los pinchos Las estalactitas Son literalmente Piedras afiladas Y pueden causar Mucho daño Pero estas púas No hacen nada Ahora veremos La cosa que menos Tiene sentido En todo minecraft A ello Está en el nether Todos sabemos Que si colocas Una cama Explota Es imposible Dormir En el nether Pero esto No siempre es así Esto es lo que sucede Si tenemos camas En el nether Unos cuantos Aldeanos Y hacemos Time Set Night Podrás ver Como los aldeanos Se están durmiendo En el nether Que demonios Es esto Los aldeanos Son poderosos Son omnipotentes Tan poderosos Que pueden dormir Tranquilamente En el nether Pero por qué Sucede esto Pues nadie Lo sabe Cuéntame aquí abajo En los comentarios Por qué crees Que los aldeanos Pueden estar De pana En el nether Durmiendo También es interesante Como en el nether También es afectado El día y la noche Pago Time set day Puedes ver Que los aldeanos Se despiertan Es rarísimo Espero que les haya gustado Muchísimo Suscríbanse Para más contenido Y regálenme Su generoso like También activen La campanita Para ser de los primeros En llegar a ver Los estrenos What the hell Se generó Un iron golem ¿Sabían que los iron golems Se pueden generar En el nether? Saludos especiales Lobos Omnipotentes Geisel45 María G.S Roger Y Greeper 2 Lobos legendarios Poké Saiyan Anto Minecraft Victoria Muñoz Ángel Pro Y Jenny Matailo Lobos cósmicos Alex Benny Jotaman Legend Joan el saco de papas Y Bastian Arteaga